Dios tenía para darle ese perdón inmediatamente, pero sus faltas se le fueron tan graves, se lo hicieron sentir tan mal, Él dañó tanto a su nación completa que fue duro para Él perdonarse a sí mismo, por lo tanto, tan malo que Él sintió. Pero hoy día, nosotros sentimos el perdón de Dios. Vamos a cantar los cantantes entonces y luego viene la perdición. Queremos cantar este canto, va a ser la primera vez que lo vamos a cantar, es un canto que nos agrada muchísimo, yo creo que quizá es el canto más digno, más querido quizá, en general, no solamente para el pueblo hispano, sino para el pueblo de habla inglesa, en general también, el Señor que es. Señor mi Dios, al contentar los cielos y astros, Ojalá ingresar y lanzar el ponte alrededor. Y al oír el ponte entonces, Y a contemplar el sol en su esplendor, y a muy proclamó por tu gran poder, cuán grande es tu que soy Jehová, te exalto a ti con toda mi alma estrella y ser. Grande es tu mi eterno Rey, y cuando vengas en mi grande gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria es de cantar. Te amo y proclamó por tu gran poder, cuán grande es tu que soy Jehová, te exalto a ti con toda mi alma estrella y ser. Te amo y proclamó por tu gran poder, cuán grande es tu, eres tu mi eterno Rey. Amén.